Tocás el Armani, mandala afuera Uy, que lío ese Armani Ay, Dios santo Herrera ¿Qué pelotudo o qué? Señores, va para Vegetti, Vegetti Bienvenidos suscriptores A un nuevo video, en este caso Para el partidazo que se viene Entre Belgrano y River Play La verdad, Belgrano juega bastante bien Así que un saludo a toda la gente De Córdoba River también jugó bien El primer partido, así que Hay esperanza de que sea un partido duro Nadie va a regalar nada Así que espero que gane River Porque si ganamos quedamos punteros Y no todos están ganando Así que hay que aprovechar Así que vamos River Rondón en el banco, ojo, atentos Y si tengo que tener un resultado Gana River 3 a 2 O 2 a 1 Va a ser un partido bastante peleado Bastante peleado Así que vamos a la banda Vamos a ganar como sea Salí Armani Dale boludo Viste la concha de su madre Siempre haciendo pedo en la defensa Siempre haciendo pedo La puta madre que los parió, boludo No se puede ser tan pelotudo Tan pelotudo Armani, pedila Claro, eso Enzo Pérez se queda así Esperaba Y no sale No sale Boludo Yo sabía que Mejeti no iba a ser un gol La concha era lora No había hecho nada Enzo Díaz Tenía la solución Sin embargo se trastabilla Acá estuvo al borde del penal Y es el hueco que deja en el fondo Enzo Díaz Que tiene una cuota grande de responsabilidad ¿Quién fue Enzo Díaz? El oficio Ese instante ¿Sos un hijo de puta Enzo Díaz? La concha de tu hermana Perdón, pensé que había sido Enzo Pérez Que hijo de mil puta que sos también La concha de tu hermana No, no podemos ser tan pelotudo Todos los partidos Hacemos lo mismo Lo mismo con vos Que hicieron con Villa González Piri Hijo de mil puta Que se mandó ese pedo Yo no me explico El nivel de pelotudez que tenemos La reconcha de esa mano Pablo Vegetti con la camiseta del Pirata Obviamente el primero Nada, esto es un partido Prácticamente De gol gana Como se venía dando Ay, Dios santo Pensé que no iba a rabiar más Pensé que no iba a rabiar más La verdad Son unos conchudos Siempre nos pasa lo mismo Siempre Vamos, vamos Que nos empatamos Vamos, la puta madre Vamos Amarcado Paradele inicialmente Vamos, vamos Tranquilo A pensar Queda mucho tiempo todavía Quedan 20 minutos fácil 22, 23 minutos Pensar Tranquilo Estar apuntado Rondón Debutando en River Tocás el Armani Mandala afuera Ay, Dios santo Herrera ¿Qué es pelotudo o qué? Señores Va para Vegetti Vegetti No 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 puede ser tan pelotudo Herrera Ay, no, es para cagarlo a trompado Es para cagarlo a trompado No puede ser tan hijo de puta La reconcha La reconcha de tu hermano Háblenle Pedirle la pelota Háblenle Pedirle la pelota Háblenle Seguen de chiquito Si estás complicada Mándala afuera Pelotudo Mirá lo que hace La deja regalada Maidana que no llega ni una ahí Y Armani que le hace unos goles de pelotudo Porque le da la pelota A favor lejos de Maidana Ni siquiera necesitó No, decime que joda La verdad Decime que joda Yo no lo puedo creer Decime que joda Abajo de Armani Que no reacciona De la mejor manera Bueno Estaba minchando güey Y hubo ovación Diego Caída desde las tribunas del Kempes Para Vengen Llega con este gol Somos Somos chupafijas Verá Ahora tiran fuegos artificiales Total Ya no Vengen Ya no es claro Bien Gol 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 Vamos Nacho Gol 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 Vamos Nacho Nacho Siempre vos Bien papá Gol Señoras y señores Siempre Nacho Nacho Fernández Al fin La concha de su hermana Boludo River no se entrega Ahora el partido está Dos a uno Nacho Fernández Vamos Vamos Un golazo Por las complejidades del partido Tuvieron que hacer un trabajo De ingeniería Para hacer el gol Verdaderamente No se nos va a una Tampoco Vamos Como dijo De Michele Quedan 10 minutos A pensar Vamos Nacho Vamos Si Nacho le pega de primera Una obra de arte En un partido Verdaderamente Muy 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 Qué partido Culeado Por hacer Lo que hicieron Para ir transpirando entero Bueno El segundo gol de Nacho En la temporada Que volvió Le convirtió a Central Córdoba Y ahora A Belgrano De Michele Igual de Sangre Otro delantero a la cancha Va a entrar con la 18 Qué delantero Beguetti Sale el 26 José Paradella Eso es un delantero gente Borja la concha de tu madre Lo único que hiciste Fue darle el título a Boca En los torneos de verano Te cansaste Hace gol Y acá no hiciste Una reverenda pija La concha de tu hermano Te lo digo Sos un hijo de mil putas Borja No se puede creer A todos los equipos Le hiciste gol En el torneo de verano A todos Llevan dos partidos La idea es que De hecho por lo menos Tres gols Nada se puede creer Chaga boludo Ay yo no sé Qué pija Quién ha nacido boludo Gol No No puede ser Rondón Está minchado Lo veo Logró la media vuelta En una zona tan transitada Beltrán Un centro cortito A favor de De Rondón El cabezazo Era un poco débil Se desvió Fue muy bien El arquero Ganó Pelgrano Señoras Nos ganaron bien Hay que reconocer Que nos ganaron bien ¿Qué se le va a hacer? Vegetti Un delantero 10 puntos Eso es un delantero Felicitaciones a la gente De Belgrano Nos ganaron bien Hay que reconocer Las cosas Nos ganaron bien No podemos tener Esos errores Tan pelotudos No los podemos tener La concha bien De su madre Enzo Díaz Herrera Mirá Enzo Díaz Lleva Un partido en River Andate la concha De tu hermana No demostras Que te queda Grandisima la camiseta Y Herrera Ya venía mostrando Hace un año Que sos una cochinada Así que vamos River a levantar cabeza Que se yo boludo Nacho Fernández Juega solo Prácticamente Jame el Charlo juega Me gusta la idea Del juego de River Pero estamos Bastante Bastante Flojitos En algunos sectores Pero la idea Repito Es buena Así que Nos vemos gente Se los quiere Estoy rico De mil calientes Con algunos jugadores Voy a cortar el video Porque voy a insultar Para todos lados Nos vemos Chau